Y ahora tenemos el pronóstico del tiempo para la zona norte de nuestro país. Aquí hay muchas condiciones de inestabilidad. Las tormentas que se están registrando a esta hora se están produciendo sobre Formosa, Chaco y en el norte de la provincia de Corrientes. El pronóstico para mañana está adelantando que justamente en estas provincias, incluso en Misiones, va a seguir el tiempo inestable. Algunas tormentas aisladas son. Con abundante caída de agua, ¿dónde se están produciendo? En tanto que en todo el sector oeste, como es típico, la probabilidad de algunos chaparrones muy aislados. En la zona central, el tiempo. La nubosidad va a ir disminuyendo de manera notable para mañana tener predominantemente cielo despejado o solamente algo nublado. Sur de la región patagónica. También aquí, cielo algo parcialmente nublado, muy poquita nubosidad, muy poquita precipitación también en Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Sector Antártico-Argentino parcialmente nublado. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, gracias a Nadia y a ustedes por estar ahí. Los esperamos mañana. Chao. Chao. Chao.